Pregúntele al IPB, al señor Muraciones, cuánto inscripto hay en el IPB, pidiéndole... Eso no quiere decir asentamientos, es el déficit habitacional que es otra cosa. Asentamiento hay 29, ¿sabe cuánto inscripto hay en el IPB? Hace más de 20 años, pidiendo una casa, que hay casas todavía que están terminando, se entregaron, casi 60.000. No, no, es incierta la información. En el IPB hay un déficit habitacional de 20.000, de 20.000, por año son de 2.000. No, porque tenemos el relevamiento social.